Bueno, buenos días, aquí estamos para presentar los Reyes Magos que me han traído. ¡Qué emoción! Ahí vemos que los Reyes Magos de Robots en España los distribuye Robótica. Y nada, se lo han entregado los Reyes Magos Robótica y me lo han traído. Y ahora vamos a abrir la caja, porque no sabemos lo que es. ¡Ay, qué emoción! Intriga, dolor de barriga. ¿Qué será? Siempre, siempre me pongo nervioso cuando tengo que abrir algo. Venga, tranquilo. Vamos a ver lo que es. Vamos a ver. Titi, Titi, Titi. Más Unboxing. Esto es un Tankbox. Carga. El Tankbox debe estar apagado. Es importante siempre las instrucciones. No me seáis. ¿Vale? A ver cómo se abre esto. ¡Oh, qué nervios! ¿Cómo será esto? Son Robots Dead Pesca. Que se pueden controlar con el móvil. Pues vamos a ver. ¡Qué chulo! Veamos, veamos. Aquí tenemos. El Tankbox. Que es este juguetito. Y trae un conector. Que no sabemos para qué. Está en off. Y tiene aquí. Para cambiar la pila. Se puede poner on. Y vamos a ver cómo funciona. Carga. Este es el puerto USB para cargarlo. Ahí se ve. Y ahora. Tiene el botón modo y el conector USB. Y se le conecta el USB al ordenador. Vamos a ver. Tenemos aquí el ordenador. Vamos a ponerlo. Vamos a quitar la caja. Vamos a poner el ordenador. Aquí. Lo encendemos. Y vamos a enchufar el Tankbox al puerto USB. ¡Wow! Y se encenden las luces. Y hace ¡guau! Ahí se ve cómo se encienden las luces, ¿no? Bien. Entonces. Lo que vamos a hacer es. Que se cargue un poquito, ¿no? Quiera que no. Vamos a enchufar el ordenador. No vaya a ser que no tenga mucha batería. Y. Y ya se está cargando. Dice el botón modo. Cuando enciende el Tankbox activa el modo laberinto. Pulsamos el botón modo para usar el modo aleatorio. Pulsamos el botón modo para usar el modo smartphone. El smartphone. Bueno. Mientras se carga. Vamos a instalar la aplicación. Para el móvil. ¿Vale? ¿Dónde está? El móvil. Aquí. Y. Vamos a meternos en. La App Store. La App Store no. Que este es Android. La Play Store. Dice que tenemos que buscar. Desk.pets. Pues nada. Buscar. Y escribimos. Desk.pets. Mientras se carga. Pues aquí está. Desk.pets. Instalar. No requiere permiso. Instalar. Y ya se está descargando. Vamos a esperar un poquito. Uy. A ver que se descargue. Instalar. Ya está. Vamos a abrirla. Términos y condiciones. Estoy de acuerdo. Y ahora dice que. Inserte la salida de audio de su smartphone. Aquí tenemos el adaptador que tiene. Que es. Esto. Tiene un conector de audio. Y dice que lo conecta a la salida de audio del smartphone. Muy bien. Vale. Dice que quite cualquier ecualizador que tenga. No tengo ninguno. Dice que lo enciende. Esto no tiene. Ah, vale. Sí tiene aquí un. Un botoncito para encenderlo. Ya está encendido. Y sale un botoncito aquí que dice press me. Dice que si flashea. Pues no. No, no flashea. No echa luz. No. Venga. Que no flashea aquello. No hace nada. Lo voy a apagar. Y lo voy a volver a encender. Esto como siempre al principio. Venga. Lo apago. Lo enciendo. Vamos a decirle que sí. Select your desk pack. Podemos seleccionar el que tenemos. Que es el tambor orange. Y ahora se supone que si yo desenchufo esto. Se supone. Se ha cargado un poquito. No sé si será suficiente. Dice que la luz del aparatito se apaga cuando está cargado todo. Pero como vemos no termina de cargarse. Vamos a probar. Vamos a quitarlo. Y vamos a darle. Al modo. On. No hace nada. Al modo aleatorio. Tampoco hace nada. Y al modo smartphone. Tampoco hace nada. A ver. Poco hace. Pues nada. Vamos a dejarlo enchufado. Y ya veremos cuando esté totalmente cargado. Si anda o no anda. Si anda o no anda. Si. Bien.